buenos días hogareños y hogareñas hoy tenéis otro vídeo de mi marido esta vez va a ser un vídeo limpiando el váter tenemos dos baños pero el otro es chiquitín que justo tiene un lavabo y un vc entonces este que es un poco más grande se puede grabar mejor porque el otro es muy chiquitín vamos a grabar este como cuando toca limpiar las cerámicas lo hace con una mezcla que tenemos en un spray que tiene un chorro de lejía a veces me preguntáis cantidades pero es que esto lo solemos hacer a ojo quizá tiene tres cuartas partes de agua o la mitad de agua aproximadamente y luego le echamos de fría y le echamos un chorrito de fire y para que haga espuma y se note ahí un poco la jabonosidad hay lejías que ya vienen con detergente aquí no no encontrado en bélgica bueno seguro que hay pero como no entiendo bien el idioma y no tengo la marca hecha porque en españa sí que solía comprar lejía con detergente para estas cosas también la agua va un poco y la usaba para limpiar el baño así para hacer estas mezclas usa un yogur griego de estos de litro vacío el tupper digamos de un yogur le va bastante bien por el tamaño para hacer las mezclas de los jabones para meter estropajo y tal le va bien así que es práctico para usar para estas cosas le da con un estropajo normal y luego pues lo limpia todo con la galleta veis que tiene ahí un multiusos rosa él lo usa como para brillantar para limpiar el espejo y luego le da también a la porcelana es como para secarlo y que luego el agua pues no deja marquitas y queda como más brillante que queda más mono el resultado yo no soy de comprar productos específicos de baño por eso usamos muy pocos productos para todo usamos lejía usamos amoníaco y el fire es que yo creo que no compro ningún producto aparte de estos de limpieza y es porque no me gusta tener muchos botes ahora cuando me he mudado y he empezado de cero me he propuesto a no tener mil limpiadores para cada espacio porque es que ocupan un montón y luego no se gastan y es un poco agobiante también el tener ahí debajo del fregadero mogollón de botes que quizá tienes hace años entonces con tener un producto jabonoso que es el fire y que es un jabón que a mí me encanta me parece muy efectivo que es muy concentrado y se puede usar para todo en realidad porque es jabón con tener un jabón un desinfectante que pues se le alejía en españa usaba el alcohol también pero aquí no he encontrado las botellas de alcohol de litro que las tenéis en mercadona lo que me hacía el triple hay así que eran limpiadores muy fuertes y muy buenos aquí todavía no encontraba así que como desinfectante tengo la alejía y ya está y luego el vinagre encontraba aquí los vinagres estos de olores de lavanda y de eucalipto son estupendos para la cal y son limpiadores también para otro tipo de cosas como más es un limpiador ácido para para la cal sobre todo y para limpiar también abrillantar muebles suelos etcétera tener cuidado no mezclar el vinagre y la alejía no son mezclables la alejía creo que es mejor no mezclarla con nada y usarlos por separado el tema de la mampara hay un truco que le copio a mi madre que veis que hay ahí en la ducha una rasqueta de esas de limpiar cristales bueno pues cuando termino de ducharme le paso a todos los cristales sí es un poco raro pero no cuesta nada perder dos minutos o sea antes de salir a la ducha tú te duchas normal y antes de terminar pues antes de abrir la puerta para salir coger la rasqueta esta que no sé exactamente cómo se llama me lo habéis dicho alguna vez en comentarios pero no me acuerdo y le pasas a todo el cristal quitando el agua y queda súper bien si lo haces siempre no hay que limpiar con tanta frecuencia luego los cristales porque cuesta bastante trabajo los cristales los limpio con él ya os he dicho con el vinagre porque en la ducha lo mejor es antical le echas chorrito de vinagre con un poquito de fire también de algo que haga jabón y luego le pasas la ducha y la rasqueta y queda súper bien mi marido no lo hace porque esto me gusta hacerlo a mí o sea todo el tema de cristales a mí me encanta así que en este vídeo pues eso está limpiando lo que son las cerámicas la repisilla está donde van los cepillos de dientes el radiador la el espejo que ahora no se ve creo que ahora va a poner la cámara un poco hacia arriba para ver porque este espejo es súper alto aquí las cosas son muy altas yo creo que la población en general tiene más altura y se nota en el inodoro que está más alto el espejo los niños no llegan a verse al espejo me gustaría cambiarlo y ponerlo un poco más bajo o poner algún espejo de cuerpo entero porque es que ellos no se ven en ningún sitio y limpiar así con jabón y balleta como más entretenido yo creo que son un par de veces a la semana bueno eso no es con una frecuencia fija es cuando cuando se que ve que toca que ya toca pues el grifo ya se ve con gotitas que se ven pues eso cuando se ve entonces se hace y para cada día para la limpieza de cada día que lo puse en el anterior vídeo usamos unas toallitas desinfectantes que encontraron el axiom que son muy prácticas de cuando vas a barrer y fregar los suelos le pasas con la toallita está sobre todo al inodoro y así y es muy práctico y también desinfecta hoy os he dejado el vídeo sin poner cámara rápida porque como el baño se hace rápido y no no cuesta mucho para que veáis que realmente en 10 minutos se puede limpiar el baño ahora va a hacer lo que os he dicho del multiusos que va a limpiar el espejo y ya le va a pasar con el papel de cocina que es lo que usa para brillantar y para quitar el agua le va a dar también a los las cerámicas a lo que es el lavabo y el inodoro tengo ganas de comprarme una escalera bien alta lo que pasa que la he visto y vale unos 100 euros para poder limpiar todos los azulejos de arriba abajo y porque aquí en esta casa los techos son muy muy altos con una escalera o sea con una silla no llegas no llegas al techo y se te quedan como un metro quizá no tanto unos 70 centímetros que no llegas entonces lo tengo apuntado en mi with list y cuando tenga la escalera alta os grabaré vídeos limpiando todos los ventanales porque las ventanas nos pasa igual llegan hasta el techo las ventanas quedan al jardín y las quedan al exterior a la calle son muy altas llegan hasta el techo y la parte de arriba no las podemos limpiar y cuando tenga la escalera os haré un vídeo limpiando los azulejos de de los baños y las ventanas y todas las cosas altas son las ventanas y 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 las ventanas, agar力, un poco de agua About $3,000. ¡Suscríbete! 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 Como veis, en esta casa tenemos la lavadora dentro del baño, porque es donde tenía la instalación hecha para la lavadora. En cada sitio nos lo hemos encontrado diferente. En el País Vasco, por ejemplo, es muy típico tener lavadoras dentro de la cocina, o sea, es lo normal. Sin embargo, cuando he vivido en Barcelona, he visto que suele haber una habitación que es el lavadero, o una especie de balconcito dentro de la cocina, donde está la zona de lavar la lavadora. Si tendríamos secadora, iría aquí al lado de la lavadora, porque se puede arrimar contra la ducha y al lado entraría una secadora. Pero de momento vamos a bañarnos sin secadora, porque aquí las secadoras son muy caras las buenas, las que consumen poca luz, porque la luz es bastante cara. Entonces, una secadora que consume mucha luz, nos va a subir muchísimo la factura de la luz. Y estamos usando la secadora industrial de la lavandería. Y nos cuesta 50 céntimos, o sea, para secar dos o tres lavadoras, gastamos un euro y medio al día aproximadamente. Pues debemos poner dos o tres lavadoras al día. Y creo que comprando una secadora barata, de segunda mano y tal, y lo que gastaríamos de luz, nos saldría más caro. Porque una secadora buena, buena, vale mil euros. Es muy caro, es una inversión para siempre, para toda la vida, te ahorras dinero a largo plazo. Pero nosotros ahora mismo no podemos invertir en eso. Así que nos vamos apañando con la secadora de la lavandería. No nos pilla lejos y no nos sale tan caro. El día que hace sol y que podemos tender fuera, tendemos fuera. El día que no lavamos en la hara, con el frío, es prácticamente a diario de llevarlo a secar. Bueno, una vez que ha terminado de limpiar todas las cerámicas, la ha pasado repasado a la lavadora, ya solo falta fregar el suelo. Para fregar el suelo también usa lo mismo, la lejía con agua, un poquito de fire y ya está. Depende de lo sucio que esté, a veces le echamos simplemente el vinagre de lavanda. No le echamos lejía ni nada. Y nada, ya os enseña el resultado de cómo ha quedado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido y os esperamos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!